Cero, introducción. Me llamo Hélène, ella es M. Hélène es Elena en francés. Y M viene de amada. En francés. Viene de amada que en Francia viene de amor. El amor es arqueológico. El amor es un souvenir. El amor es un área positiva. Primero es souvenir. Fotografar un oso amor antes de arrebentar. Segundo souvenir. El accidente en el que perdí la memoria. Hay fotos. La escena es en un auto. Vamos a toda velocidad con una vela. Es una vela céntrica. El es mar volante. Yo conduzco el auto a toda velocidad. El viento nos da en la cara. El polen de los árboles nos da alergia. Es primavera. Es primavera. Tenés cuenta. Ella está aprendiendo a hablar como yo. Son los primeros tiempos. Yo la viro con desolación. Ella lo advierte. Me dice, ¿me mirás con desolación? Yo no me doy cuenta de eso. Le pido un espejino para ver. Ay, yo no me sorpreco. Me distrae. Así que les digo que no tengo. Les digo que se saque una foto y después se puede ver la cara en la foto. Esta es la foto. Ella habla así para mí. Es algo así como, ay, en eso, como una instalación humana. Yo no lo entiendo, se lo digo. Ella no me entiende lo que le quiere decir. Yo le digo, ya vas a entender lo que no entiendas. Ya lo vas a entender. Y ella me dice, sí. Yo le digo a todo que sí en ese momento. Ella no para de hablar. Es increíble mientras tanto. Sigue conduciendo el auto a toda velocidad. Vamos a chocar. Mereces lo de Troya. Le digo, bebé, sos un caballo de Troya. No lo entiendo, ¿qué quiere decir con eso? Vamos a chocar, me grito de pronto. ¿Qué me querés decir eso? ¡Eso es un caballo de Troya, Le! No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me quiere decir con eso? Le insulto. Barrota, no digo barroca. Ella me quiere tocar el mismo. Es sangre, lo mismo le digo. No me toquete. Esto es coloctivo con un dedo. Se lo muestro. Esto es sangre. ¿Ella? Es de mayo. Es de mayo. 28 de junio. Querido diario, este invierno no tuve ni un solo catarro, pero recién empieza. Siempre hay tiempo para tener un catarro inesperado. Nunca se sabe cuándo puede uno enfermarse, sobre todo si no se lo espera. 14 de agosto. Estuve leyendo sobre tumores cerebrales por internet. Creo que tengo un tumor cerebral. Es un nuevo desafío que me plantea la vida. 30 de septiembre. Estuve haciéndome varios chequeos de salud. Por suerte no tengo ningún virus, ninguna enfermedad infecciosa. Y gracias a Dios, al arte y a la ciencia, no tengo tumores cerebrales. Aunque sospecho que tuve uno y se me fue solo. Aunque imaginares, cero. Várices, una. Revisar. Revisar. 3 de octubre. Los médicos que curan las várices se llaman flebólocos. 5 de octubre. La várice crece. 6 de octubre. ¿Qué es exactamente una várice? 7 de octubre. Saqué un pugno por lo de la várice. 29 de octubre. Hice una dieta a base de jugo de pomelo. La consigna consistía en tomar la mayor cantidad de jugo de pomelo posible durante una semana. O es un defecto comer pomelo directamente. Resultado, bajé 3 kilos. Pero el quinto día me broté de tal forma que no podía mover la cara. Me pusieron las compresas con manzanilla. Hicieron unos estudios. Estaba intoxicada. ¿Qué me caminacé? 4 de noviembre. Hablé con una mujer en una de mis exposiciones. Le pasó lo mismo que a mí con el pomelo, pero con kiwi. Se comió no sé cuántos kilos de kiwi. Nada en el diario me indicaba nada de mi relación con ella. Quinto souvenir, canción de amor, de Body Art. Silencio blanco total, oscuridad, solo un pasado de mentar. Voy a fotografiar, a memorizar, a nuestro amor antes de reventar. Mequeándome la mente, hay un auge acuchillándome. La mente, hay un auge acuchillándome. Siempre yo repito de la que ya llegué, encantilándome. Ella dice que soy mi mamera. Que solo sé del arte de lutar. Voy a sacrificar mi sensibilidad y se la voy a regalar. Ella viene de lejos. Ella viene de lejos, es un pasado. Va devorándome el cerebro. Ella es como un espejo polarizado. que muestra el propio monstruo eterno. Somos un cable venado. Somos un cable venado. Una memoria inconsciente sin abrir. En la cartera de la gilet. Y en el cuerpo un souvenir. 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 Gracias por ver el video